Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que como todos sabemos este 20 de julio se llevaron a cabo la edición número 20 de los premios juventud en el coliseo José Miguel Agrelot en Puerto Rico, la gran ganadora de la noche fue Shakira quien fue homenajeada como agente de cambio y además ganó 8 premios, cuando la barranquillera recibió sus premios dio un emotivo discurso sobre lo que significan sus fans para ella, muchísimas gracias mi mayor suerte es la de tener los fans que tengo, cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme, la verdad que cuando tuve dudas sobre mí misma ustedes hicieron que volviera a creer en mí, cuando me sentí frágil me llenaron de fuerza, me acompañaron, me protegieron y me mostraron su lealtad comentó, después de su separación con su ex Shakira parece que hubiera renacido como el ave fénix y sin duda alguna lo mejor que le pudo haber pasado fue separarse del padre de sus hijos Milan y Sasa, es más la de barranquilla aparte de ganar premios, hacer canciones que han sido un total hits, ha celebrado contratos millonarios como con las papas margarita, la marca de las papas favorita de los colombianos presenta el concepto, disfrutar esta primero para promover que las personas se encuentren un espacio de inspiración y un momento para disfrutar todos los días de los pequeños detalles, la campaña tiene a Shakira artista de talla mundial como embajadora quien invita a las personas a encontrar esos momentos de pequeños disfrutes, en la que las labores tediosas y obligaciones laborales y familiares consumen gran parte del tiempo, en medio de este caos diario margarita identificó la necesidad de encontrar momentos en los que nos desconectemos y enfoquemos en disfrutar de la vida, de los pequeños detalles de esta bajo el lema disfrutar esta primero, la campaña arrancó en julio con el gran lanzamiento el gran escape, un comercial divertido y dinámico en donde Shakira a través de grandes escenas de acción demuestra la importancia de buscar y disfrutar de momentos inesperados, que son incluso mejores en compañía de unas papas margarita, de hecho se filtró la fotografía de la cantante promocionando las papas margaritas en Colombia, en dichas fotografías podemos verla recomendando un sándwich con papas margarita de pollo, la cual sería la combinación perfecta, se puede ver a la cantante con un espectacular vestido rojo de tirantes y su gran cabellera suelta, que piensan mis amigos y seguidores, déjame saber tus comentarios